El tema de la planta de capsulado sigue para adelante, tratando de buscar las modificaciones al proyecto para que pueda salir, porque sabemos que es una problemática para Florida y queremos afrontarlo de la mejor manera. Y bueno, seguiremos trabajando en el tema para ver cuál es la solución común para llegar a un acuerdo. ¿No hay, o ustedes están de acuerdo de que la planta funciona bien y que es un tema político por el que no se llega a un acuerdo? Creo que hoy por hoy la Junta se ha vuelto muy política y todos los temas son demasiado politizados, ¿no? Es un ámbito político. Sí, por supuesto, pero el tema de la luminaria, por ejemplo, va a ser una lástima decirle que no al recambio de luminarias para todo el departamento. ¿Y el tema de la planta de capsulado? También. ¿Entienden de que funciona bien ustedes? Y no, pero estamos buscando soluciones. Creo que la Intendencia lo que quiere con este proyecto es poder tener las herramientas para que la empresa funcione de la mejor manera posible, ¿no? Con multas por retraso, con muchas cosas que trae este proyecto que antes no estaban, ¿no? ¿La situación se desbordó? ¿En la planta de capsulado? Creo que hoy por hoy no funciona de la mejor manera, pero creo que estamos en ese proyecto que pretendemos votar, se busca las soluciones a ese problema. Hay unas multas por retraso, como vuelvo a decir, entonces eso va a facilitar que la Intendencia pueda tener otro control sobre la empresa. está en el objetivo de la importancia.